Nosotros estamos ejerciendo una campaña de socialización de la información. Estamos comunicando a través de nuestras redes la información pertinente para que nuestros administrados que poseen armas de fuego sepan y recuerden que están prohibidos de portar armas y usarlas, mucho menos, en eventos o espectáculos públicos, sea este en el marco deportivo. Como que también está prohibido el uso de armas de aquellas personas que no tienen la autorización de vida. Eso constituye un delito que es un tenencia ilegal de armas. Ahora nosotros vamos a dejar este tema terrible y ojalá que el ministro lo haya visto desde primeras horas de la mañana y esté ya con su equipo tratando de arreglar las cosas, el ministro de Educación. Y si no lo vio, ya lo vio ahorita en exitosa y se pongan a trabajar. Ahora vamos a pasar de tema, es un tema bastante importante porque va a haber clásico, el clásico de la U con la Alianza y este clásico siempre trae algunos problemas. Hemos visto que las barras salen y no son muy amigables entre sí. Nosotros estamos acompañados del coronel en retiro PNP, coronel PNP en retiro, Ronald Rejas Albujar. Él es gerente de armas, municiones, artículos conexos, más conocido como Zucamed, para que todos lo entiendan. Bienvenido, señor Rejas, exitoso. Karina, muy buenas tardes. Mi saludo y el saludo del señor superintendente general Teófilo Mariño Caguana, superintendente en su CAME. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes tratan de decirle a la población ahora que se acerca este clásico? Y algunas veces han habido, hemos visto, ¿no? Disparos y heridos en estos eventos que deberían ser pues solamente deportivos, pero lamentablemente cuando salen las barras, las barras bravas se convierten algunas veces en delincuenciales. Claro que sí. Nosotros estamos ejerciendo una campaña de socialización de la información. Estamos comunicando a través de nuestras redes la información pertinente para que nuestros administrados que poseen armas de fuego sepan y recuerden que están prohibidos de portar armas y usarlas, mucho menos, en eventos o espectáculos públicos, sea este en el marco deportivo, como que también está prohibido el uso de armas pues de aquellas personas que no tienen la autorización de vida. Eso constituye un delito que es tendencia ilegal de armas. Yo creo que todo ciudadano tiene el derecho de gozar de un estado de tranquilidad y seguridad en su vida cotidiana, ¿no? En ello presenciar un partido de fútbol. Es decir, aunque tengan la licencia para portar armas, llevar armas a un evento deportivo o de repente a un estadio donde se presenta un artista, a un concierto, a un teatro, a un cine, ¿está prohibido? Totalmente prohibido. El artículo 37 de la ley 3299, expresa la ley de Zucame, prohíbe, prohíbe así, taxativamente, que el administrado pueda portar y usar armas en eventos deportivos, en manifestaciones y en espectáculos públicos. Muy bien, entonces está prohibido. Y si es que ustedes o la policía encuentra a una persona que tiene su licencia para portar armas en este espectáculo deportivo del domingo, ¿qué le puede pasar? Bueno, la intervención directa, sea de la Policía Nacional o de nuestros docentes de control y fiscalización y esto involucra pues un procedimiento administrativo que involucra una multa y el decomiso del arma. Muy bien. Y si utiliza el arma, ¿eso ya es un delito? Evidentemente que sí. Si no lo usa en las modalidades y en los requisitos que establece la ley, constituye un delito y las penas pueden estar agravadas según la gravedad o los factores agravantes de 6 hasta 18 años de cárcel. Ah, claro. O sea, si es que comete un delito, bueno, es el Código Penal. Sí. ¿No? Tan solo llevarla ya es como se llama una infracción. El Código Penal, siendo un administrado nuestro que tiene la autorización, él sabe que llevando el arma a un espectáculo público, eso está concebido en la norma como una prohibición, totalmente prohibido. Por eso exhortamos a los ciudadanos que tienen licencia de armas que revisen la ley, que recuerden que la prohibición es mandatoria, la ley así lo impera y deben cumplir con la norma. ¿Y cuándo sí tienen permiso de portar las armas? Hay que decirles para que recuerden y que no anden armados cuando se les pegue la gana, ¿no? Se supone que el ciudadano, en la categoría de arma que solicita, sea esta defensa personal que es la L1, la pide con su debida motivación. Seguramente en el ejercicio de sus labores, en el ejercicio de sus actividades, en defensa seguramente de su integridad, de su patrimonio y de su vida. Y eso está, me imagino, en el ámbito de su quehacer, sea esta actividad personal o actividad laboral o comercial. En virtud de eso, él sí tiene el derecho de portar el arma para ejercer su legítima defensa. Ojo con eso, para ejercer su legítima defensa. Muy bien. Entonces, pero cuando hay aglomeración de gente, de ninguna manera, ¿por qué se desatan las tragedias, no? Evidentemente, de ninguna manera. Siempre hay situaciones que se pueden presentar donde en el exabrupto y en el calor de algún altercado, la persona puede constituirse en un potencial peligro, ¿no? Tratando de repente de atarantar o simular alguna situación que no debe sacar el arma y exhibirla o amenazar a alguien. Eso está prohibido. La licencia no es para eso. Muy bien. Y cuando amenazan a alguien, ¿también se puede poner la denuncia y son pasibles algún tipo de sanción? Evidentemente que sí. Claro que sí. Toda persona, yo digo, el arma es la facultad que da, el Estado da la facultad a la persona a tener un arma y a usarla cuando así lo convenga la ley o el requisito, la condición que él quiere usarla, en este caso, defensa personal. Pero el uso inapropiado del arma, el uso irresponsable del arma, conlleva justamente a eso, a una responsabilidad administrativa. El arma no es para amedrentar, no es para amenazar, no es para eso. Su objetivo es defensa personal y debe actuarse en reciprocidad a la amenaza. No es para ninguna manera tratar de resaltar o amenazar a otra persona. No constituye la autorización de sus cambios para eso. Eso inmediatamente es pausible, pausible a una acción administrativa y si conlleva eventos mayores a las acciones penales que correspondan. ¿Y cada cierto tiempo, la gente que tiene licencia tiene que pasar por algún examen psicológico? Exactamente. Toda persona que sabe que tiene licencia de arma está en un proceso de renovación cada tres años. En ese proceso de renovación, nosotros escudriñamos a la persona, vemos nuevamente sus antecedentes, los problemas que ha podido tener y en virtud de eso, nosotros le vamos a establecer si sigue siendo una persona responsable, capaz de seguir teniendo y portando el arma de fuego. Muy bien. Aquí estoy viendo en la información que ustedes me han dado que se recuperan armas, ¿no? Gracias. ¿Cómo así se recuperan armas? ¿Les roban las armas a personas? ¿O es que en las operaciones policiales, los policías recuperan armas y se las dan a ustedes? ¿Nos explican un poco? Hay en ambas situaciones. Nosotros en operativo conjunto podemos decomisar las armas o incautar. A través de disposiciones o medidas administrativas también recuperamos armas y perseguimos también la posibilidad de que esas armas robadas o perdidas también puedan ser recuperadas e internadas en la SUCAME. Muchas de las armas, que son más de 300 aproximadamente, que está en la nota, han sido producto de intervenciones policiales, que inmediatamente después de la acción inicial de la policía pasa a una acción fiscal y bajo las pruebas o pericias que tengan a bien realizar, estas armas vuelven a SUCAME una vez para las verificaciones y para el destino final que lo puede ordenar el órgano jurisdiccional o la fiscalía en todos los casos. Muy bien. ¿Y qué pasa si es que alguna de las personas, me imagino que ustedes los tienen empadronados, a las personas que tienen la licencia se le pierde, le roban el arma? ¿Están obligados a dar cuenta? Claro que sí. La ley establece un plazo máximo, máximo de 48 horas que ellos tienen la obligación de informar y denunciar el hecho, tanto a la Policía Nacional como en la parte administrativa a nuestra entidad que es la SUCAME. Muy bien. Yo quería preguntarle algo de coyuntura, porque este tipo que se ha hecho conocido, Willy, uno de los sicarios que mató a la familia en San Miguel y que según las investigaciones mató a los hijos de alias La Tota, él tiene licencia para portar armas. ¿Por qué? ¿Por qué gente así tiene licencia si es un sicario, si tiene antecedentes, si es una joya de lo peor? Claro, como en mis palabras iniciales, el Estado da la facultad, no es un derecho de la persona a portar armas, pero esa facultad que da el Estado entra por una revisión, entra porque las condiciones y requisitos que establece la ley se puedan cumplir. En el caso que este ciudadano años atrás presentó su requerimiento y debida motivación para la licencia de armas, no tenía ningún antecedente, no tenía ningún registro que podía determinar que la persona no era acta para tener esa facultad de portar armas de fuego. El escrutinio de su CAME es permanente. Todos los días nos informamos a través de los medios o a través de las diferentes acciones de la Policía Nacional, los diferentes nombres o actividades que realizan algunas personas. Eso inmediatamente entra a una revisión, una supervisión por parte de nosotros y en virtud de eso empezamos a analizar si la persona tiene licencia o no. Y si está metida en una situación ilegal, una situación anómala, una situación de alteración del orden público, nosotros, por el afán de interés público, actuamos y ejercemos nuestra función de oficio. ¿Qué quiere decir? En este caso, este señor Willy, este delincuente, nosotros de inmediato hemos procedido a emitir la resolución correspondiente, la 1181, y cancelarle, cancelarle, definitivamente la licencia de portar armas. Estamos activando a nuestra gerencia de control de fiscalización para el decomiso, en un plazo no mayor de 15 días, y si así no procede, inmediatamente a través de la Policía Nacional y sus mecanismos y procedimientos, proceda al decomiso y luego la cliente captura a esta persona. Parece a destiempo, él ya tiene antecedentes. ¿Por qué ustedes no se dieron cuenta antes para cancelarle la licencia del arma y tratar de quitarle el arma o decirle a la policía? Es que es justamente por eso. En el momento que él se le emitió la licencia de portar armas, que fue hace dos años, él no tenía antecedente alguno. No contaba con antecedentes. ¿Ustedes no tienen la posibilidad de cuando no hay un cruce de información entre los que tienen en el padrón de licencias de armas y que tiene ya un antecedente, ¿no?, de robo agravado, de homicidio, ¿no?, que está buscado, de quitarle esa licencia? Sí, claro, como le digo, una vez ya identificada la persona, plenamente identificada, como fue el caso de Willy, vamos a nuestra base de datos, verificamos qué tipo, si está escrito o está como administrado nuestro y en virtud de ello procedemos, como te digo, permanentemente hacemos esto, permanentemente. Hay inclusive un registro nacional de personas inhabilitadas y esta persona no estaba ahí. Entonces, nos basamos en ese registro, nos basamos en aquella información que nos entrega el INPE, nos basamos en la información que nos entrega la policía. Esto es una evaluación, no es que se entregue el arma a cualquier persona porque presenta una simple solicitud o un simple formato. Hay una evaluación, hay evaluadores que están analizando constantemente y bajo los requerimientos y condiciones que impera y que están en la ley, tenemos que proceder. En este caso, no tenía un argumento, un argumento anterior para decir a este señor no era posible una licencia. Sí, claro, yo no me estoy refiriendo a cuando le dieron la licencia porque me queda claro que estaba limpio, pero me pongo en este ejemplo, si es que ustedes tienen una lista de personas que tienen la licencia, sacaron la licencia, estaban limpios, no habían matado, no habían robado, extorsionado a nadie, pero en el medio de la licencia, no tienen la licencia y extorsionan, los acusan o tienen robo agravado, los acusan, se fugaron, pero tienen la denuncia, ustedes tienen la capacidad, la tecnología, el cruce de información para darse cuenta de que esa persona tiene arma y tiene denuncia y que le cancelen la licencia y que la policía lo comience a perseguir, quitarle, hacer algo. Bajo la primacía de la realidad y bajo el interés público, una vez que tenemos conocimiento de estos actos o estos eventos y tenemos plenamente identificada a la persona, si procedemos, procedemos de oficio a la inhabilitación o a la cancelación inmediata de la licencia, pero esto si tenemos la identificación plena de la persona. La identificación plena, porque de repente es un alias y no lo pueden identificar, de repente es una persona que no es, no sé, de nuestra nacionalidad y no lo pueden identificar. Así es. Ah, bueno, ya. Para ello cabe resaltar que nosotros interactuamos, tenemos programas de interoperatividad con la Policía Nacional, con diferentes entidades del Estado que nos permite tener ese flujo de información. estamos conllevando a tener, a seguir contando con alianzas estratégicas que nos ayuden a tener toda la información posible, justamente para valorar eso. En el caso, por ejemplo, de los migrantes, también una situación que tenemos que explorar e intensificar nuestras acciones de control, ¿no? Y eso se amerita un acuerdo con migraciones, un acuerdo, una alianza estratégica con RENIEC, entonces estamos en eso y estamos cada vez más exhaustivos a la luz de los hechos con nuestro proceder. Muy bien, pero para cerrar la entrevista, sí hay posibilidad de prevenir, es decir, ya se sabe que el tipo es un delincuente, la policía lo tiene identificado, cuando está identificado, por más que no esté enrejado o tras las rejas, ¿no?, encarcelado, ustedes le quitan la posibilidad de seguir portando el arma, aunque sea solamente meramente administrativa la cosa. Claro que sí, claro que sí, procedemos, hay inhabilitaciones temporales que pueden ser a pedido de la policía, de los órganos jurisdiccionales que sí procedemos y yo creo que acá prima, prima y efectivamente como tú lo dices, el interés público. La idea de SUCAM es que las armas que tienen en licencia los administrados deben estar siempre en manos responsables, no en manos delincuentes y no en manos de gente inescrupulosa. ¿no?